Y cobrador de una combi terminaron muy graves tras un salvaje ataque con piedras. Tiffany Tipiani con los detalles, Tiffany, adelante. Muy buenas tardes, Eli, también a los amigos televidentes. Hemos llegado hasta la cuadra 2 de la avenida José Carlos Mariátegui en Atevitarte. Y es que exactamente en ese lugar, en esta avenida, una combi sufrió parte de las agresiones de unos sujetos que con piedras y palos comenzaron a agredir prácticamente al chofer, al cobrador y sobre todo a golpear el vehículo que se estaba dirigiendo justamente hacia Lima. Es una combi de una empresa de transporte público. ¿Y qué es lo que habría sucedido en el interior? Pues según los vecinos refieren que todo habría empezado por una gresca al interior del vehículo donde estos sujetos, acompañados de dos mujeres, pues empezaron a pelearse. Es en ese momento que el chofer y el cobrador tratan de perciblar las cosas, pero esto no resultó bien, pues aquí fue donde pararon y lamentablemente terminó en esas agresiones que ustedes van a ver en imágenes. Los detalles sobre esa historia lo van a escuchar de los vecinos. Esa combi es que estaba de bajada y dirigiéndose hacia abajo y estaban peleando, ¿no? Pero no conocemos a las personas que estaban ahí. Claro, pero en el momento que comenzaron a tirar piedras, al interior ya había una gresca. Claro, estaban peleando dentro de la combi y luego se bajaron, empezaron a pelear todos. Y había dos mujeres. Sí, que salieron corriendo. ¿Esa zona es insegura? ¿Pasa para pelearse de nada? Pasan, sí, de vez en cuando. Hay saltos robos por esa avenida, pero yo creo que es muy... Sí, es bien transitado y hay bastantes robos. Parece que han sido saltantes, porque el problema ha sido la madrugada y se han agarrado, han bajado del combi y se han agarrado con varias personas ahí. ¿Han empezado a tirar piedras? Sí, la piedra, palos, porque ahí están las piedras, todo lo que se han tirado ahí. ¿Habían dos mujeres en el interior? Sí, sí ha habido dos mujeres. ¿Y salieron? Sí, han salido, porque al final de cuentas parece que han estado tomando en el combi. Aparentemente no son de sabiduría. Sí, están mareados, porque para que se agarran de esa manera han estado borrachos. Ha sido un grupo de varios, por lo menos han sido seis. ¿Hay presencia de patrulleros? No, no hay nada. Cuando ocurre algo, por decir acá, acá hay un local que siempre hace su negocio. Nosotros botamos a los carros porque se estacionan hasta acá de allá. Y ahí sí viene el serenaco, ya aman al toque, pero cuando uno ya ama no viene para nada. Toda esta parte de acá, a veces como es comercial, vienen lo que son los rateros. Esta parte de atrás, que es un asentamiento humano, se llama Fátima, de ahí bajan todos los rateros. Y roban toda esta parte de acá con motos lineales. Ya ni siquiera puedes sacar el celular por aquí. O incluso hacen el... Como hay agentes, también te has parado y de un momento a otro te arranchan el celular. Que eso me pasó sí hace un mes más o menos, que me quisieron arranchar mi celular, pero tuve una reacción rápida. Pero sí, toda esa parte de acá roban bastante. Inseguridad total. Y no hay serenazgos. Como antes que todavía tú podías ver un carro patrullero de serenazgos, no hay nada. Además, los vecinos también refieren que en esa zona suele ser bastante insegura, pese que aquí a mi lado izquierda, en esta cuadra, hay un colegio. A mi lado derecho también hay otro colegio. Y también aquí a dos cuadras viviría el alcalde actual, Ede Cuellar, donde según los vecinos señalan, que solamente habría presencia de serenazgo en esa zona. Y no por esta avenida principal, muy concurrida por los transeúntes. Esa es la información que tenemos desde el distrito de Atevitarte. Eli, contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!